hola que hay como veis en la imagen tengo en mis manos aparte de una caja que es obvio es una capturadora de vídeo en hd y nos va a servir para poder grabar en tiempo real nuestros nuestros juegos aunque yo no lo utilizo yo que es para mis hijos y vamos a ir viendo todo lo que se compone y lo que nos viene en la caja es la capturadora en sí como veis es es bastante bastante bonita y en la parte la parte trasera encontramos lo que serían las conexiones el hdmi la salida de la entrada la salida de línea el micrófono perdón y la esto es para él la conexión a la corriente eléctrica aquí están los dos es los de usb y tarjeta tarjeta sd si contamos con un adaptador porque normalmente ahora ya vienen todas micro sd y necesitaremos un adaptador pero siempre siempre tendréis algo algo por casa y aquí está para conectarlo al pc en decir que no necesita un pc para las grabaciones sino simplemente podemos llevarlas o sea lo que estemos grabando llevarlo directamente a la tarjeta a la tarjeta sd o al usb y podremos utilizar también o sea conectar nuestro nuestro viejo reproductor vhs que seguramente que alguien tendrá alguno por ahí o nuestro dvd y pasar las esas viejas grabaciones a formato digital vamos a ver lo que nos viene en la caja bueno aquí tenemos un manual lo malo es que viene en chino y en inglés o sea que nos guiaremos por las imágenes o tenemos que usar un traductor de inglés o de chino bueno este es obvio lo que es para darle corriente a nuestro aparato este es el cable el cable usb está chapado en oro como veis para una buena conexión esto es un cd es un mini cd perdón y este es el el cable de vídeo compuesto también contamos con un con un práctico mando a distancia para comenzar las grabaciones a de forma remota así queremos y como veis podemos elegir a ver si lo enfocamos un poquito no se ve bien porque la luz le está dando bueno aquí como veis podemos elegir entre 720 de píxeles o 1000 1080 y bueno pues ahora lo único que queda es es probarlo y ver y ver cómo funciona también decir que es compatible con todas las consolas habituales aparte de pc en la ps3 ps4 xbox one la wii o sea podemos conectar pues todo lo que todo el arsenal de consolas que tengamos por casa venga ahora ahora vemos cómo cómo funciona bueno ya me he traído todo todo lo que compone la capturadora de vídeo y vamos a proceder a ver cómo graba y lo sencillo que es además bueno lo primero que haremos será conectarlo a la toma de corriente y como veis ya se enciende el pilotito azul después conectamos el cable hdmi y el pilotito este verde ya se quedará quieto veis ya está ya está esperando bueno vamos a utilizar un pendrive podemos usar también una tarjeta de memoria en este caso es un pendrive que es lo que más a mano tenía bueno el podemos emplear para comenzar la grabación o bien el mando le quitaremos el plastiquito protector de la pila o bien este este botón de aquí que tan solo pulsando la ya empezaría ya empezaría a grabar bueno vamos a utilizar el mando y para que veáis que ya comienza a grabar ahora se pondrá el píctor el píctor que no lo digo el pilotito rojo ya está podemos elegir la resolución o bien 720 o 1080 por defecto nos va a grabar en 1080 y ahora mismo ya está grabando vamos a ver ahora todo lo que ocurra en la pantalla del del ordenador lo va a registrar esto es un es un ordenador de mi hijo ya que no sé ni lo que tiene por aquí pero vamos para verlo un poquito vamos a darle aquí que creo que es una película y para que veáis luego como como comienza todo y eso es exactamente todo lo que lo que salga en pantalla sea lo que veamos después vamos a quitarlo y tampoco vamos a estar no sé qué es esto dinosaurio bueno para que veáis el ejemplo yo creo yo creo que sirve que quería comentar pues no me acuerdo ya así que en serio que no me acuerdo bueno bueno para para parar el vídeo pues simplemente volveremos a pulsar el botón de de rec y esto veréis que el piloto rojo se apaga y ya está bien ahora sólo queda quitaremos el pendrive y lo pondremos lo pondremos aquí y veremos lo que lo que acabamos de hacer ni más ni menos así lo del sonido se puede poner un micrófono para para la grabación del sonido eso yo no se lo he puesto porque así vamos más rápidos como veis aquí que esté un poco lejos el el archivo que obtenemos se llama en corte de 1080 y como veis esto es lo que hemos hecho antes exactamente se va se ve perfectamente la resolución es muy buena y ahora pues abriré la película esa pues yo no estoy manejando nada eh estoy aquí con los deditos veis ahora es cuando lo minimizo y lo voy pasando bueno ahora es cuando salta el dinosaurio como veis es muy muy fácil de utilizar es tan sólo pulsando un botón y poniendo un pendrive o una tarjeta de memoria y comenzar a grabar podemos grabar lo que nos dé la gana tanto lo que estemos haciendo en el ordenador para mandárselo a alguien para enseñar para hacer un vídeo tutorial o un juego lo que queramos está muy bien la verdad yo no me esperaba que fuera tan fácil la grabación y bueno espero que os sirva de ayuda si decidís comprarlo venga nos vemos el próximo